El video fue grabado el 15 de febrero pasado. La pequeña Marina acababa de nacer completamente sana y era el día más feliz para Zaidé y Marco, papás de la bebé. Era un embarazo muy sano, no hubo ningún indicador de ningún problema de ningún tipo. ¿Qué te estás pillando? Pero esa felicidad duró tan solo cinco horas porque Zaidé presentó una hemorragia interna que la obligó a entrar de nuevo al quirófano. Cuando esta joven madre de 32 años de edad salió de la intervención, vinieron más malas noticias. Sale la doctora después de la cirugía, de quitarle el útero, para avisarme que mi hija estaba grave, que mi hija tenía el sangrado, que cuando ella hizo la cirugía el estómago de mi hija estaba lleno de sangre. Zaidé duró al menos 14 horas con esa hemorragia hasta que no pudo más y perdió la vida. La familia Vivanco García, que se plantó fuera del hospital privado en la Ciudad de México donde todo ocurrió, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presunta negligencia médica y acusan a la doctora responsable de cuidar a Zaidé de atender la emergencia demasiado tarde. La doctora llega joven hasta que mi hija ya fallece el día 16 a las 8 de la mañana. El hospital Guadalupe Tepeyac y la clínica de reproducción asistida Fertigen, donde trabaja la doctora que practicó la cesárea, no han querido hablar del tema. Tampoco lo ha hecho la doctora que ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Capitalina. Se hace una denuncia, el hospital no coopera en la entrega de varias informaciones y documentaciones, se hace muy tardado, pedimos el apoyo de la Fiscal General, que nos puede apoyar que le den una revisión al caso. Por lo pronto esta familia pide justicia, pues a Zaidé le sobreviven no solo su bebé de un mes de nacida, sino también su otra hija de apenas dos años. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. ¡Gracias!